Este es un museo que está abierto todos los días, tenemos un horario por la mañana y por la tarde, están abiertas las puertas para el público, pero viste que por ahí hay viajantes, gente, turistas que pasan a la siesta por Villa Escolar y tenemos un número donde la gente puede llamar a ese número y nosotros venimos y le abrimos el museo, no tenemos ni un inconveniente. Esto está abierto todo el año, es un servicio que se le ofrece a todo turista, a toda gente de Formosa. Es el único, y vale aclarar, museo de ciencias naturales de todo el nordeste, de toda esta zona y tiene la colección, una de las colecciones más importantes con la de corrientes de paleontología. Ofrecemos un servicio, digamos, donde la gente puede saber lo que vivió hace 10.000 años en la provincia de Formosa, que es una fauna de megas, animales que vivían hace 10.000 años acá. Para los niños que por ahí ven las películas, los animales de la época de la era de hielo, más o menos. Más o menos, sí, tenemos gliptodontes, tenemos megaterios, hay elefantes, tenemos jaguaretés prehistóricos, varios gliptodontes, o sea, hay una variedad y te cuento de que somos asesorados por paleontólogos de la ciudad de Corrientes, que ellos son los que dan el ok de qué fósil se trata y ahí recién ingresan en la colección del museo que es de la provincia de Formosa. ¿Qué cantidad de piezas aproximadamente se exhiben aquí? La que tenemos en exhibición es una mínima parte, pero hay individuos clasificados y que integran la colección de Formosa, son 155 individuos clasificados por paleontólogos. Esto es lo que hoy se muestra, esto es parte de lo que ustedes tienen, ¿se sigue trabajando en encontrar restos fósiles? Sí, tal es así que hace una semana vinimos de una pequeña travesía que hicimos acá por el Bermejo, también rescatamos un par de piezas, un par de caparazones de gliptodontes y se sigue trabajando permanentemente. Profesor, ahora sí lo llevo a la visita, ¿qué significa para este lugar recibir al Ministro de Cultura de Nación, a toda su comitiva? Y mirá, nos sentimos muy honrados, es la primera vez que viene una autoridad nacional a nuestro pueblo y fíjate, viene a visitar nuestro museo que con mucho amor y trabajo la provincia de Formosa exhibe, podemos decir al mundo, porque hay científicos del mundo que vienen a trabajar con nuestros fósiles. Gracias. 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 Gracias.